Hola niños y niñas, espero que estén muy bien en sus casitas. Les mando un cariñoso abrazo psicológico a la distancia. Esta semana, del 17 al 21 de agosto, trabajaremos en las asignaturas de Ciencias Naturales, Matemáticas, Artes Visuales y Tecnología. En Ciencias vamos a demostrar y comunicar que comprenden la función de los ecosistemas. Un ecosistema está formado por el conjunto de seres vivos animales, plantas, microorganismos, el medio en el que viven, cielo, tierra, agua y las relaciones entre ellos. Algunos ecosistemas son los terrestres, como los desiertos, selvas o bosques, los acuáticos, como mares, lagos y ríos, los ecosistemas mixos, como las costas o los humedales. También quiero mandar un saludo a las personas que estuvieron de cumpleaños esta semana, a la profesora de Anila, a Bruno de Uribe Arce y a la profesora de Anila. Que tengan un muy feliz cumpleaños. Aprovechando estas figuras geométricas, les voy a recordar que esta semana en Matemáticas trabajaremos en las páginas 128 y 131 y veremos las figuras geométricas. Una figura geométrica se constituye a partir del cierre de un espacio con superficies o líneas. Las figuras geométricas tienen un gran número de aplicaciones en el mundo real. Y lo más divertido de esta clase es que en Artes Visuales y Tecnología construiremos una maqueta representando un ecosistema al más puro estilo casi Minecraft. Para esto necesitamos los siguientes materiales. Para construir nuestra maqueta necesitamos los siguientes materiales. Un ejemplo de una maqueta construida casi al estilo Minecraft sería utilizar los triángulos para hacer algunos cerros. Los árboles podríamos hacerlos con círculos y rectángulos y también utilizar algunas figuras geométricas para los animales. Siempre el tuyo será el más hermoso. Recuerda, si necesitas ayuda siempre puedes contar con alguien de tu casa. Envíame la foto a mi correo y ahora trabajemos en el libro. Comenzamos a trabajar desde la página 128. ¿Existe geometría en nuestro entorno? Observa la imagen de la ciudad. En la página 129 trabaja con alguien de tu casa y luego responde las siguientes preguntas observando siempre toda la imagen. En la página 130 y 131 realiza las actividades para activar tus conocimientos previos. Luego revísalos con alguien de tu casa y evalúa tu desempeño marcando con un tilde o una X en cada recuadro. ¿Qué están mirando los niños? En esta pintura se dibujan varias figuras 2D, que son las figuras geométricas. Luego responde las preguntas. Para finalizar esta actividad responde las siguientes preguntas. ¿Identifiqué correctamente las figuras 3D? ¿Reconocí y expliqué correctamente qué es una traslación, reflexión o rotación? ¿Fuiste positivo o positiva frente a tus capacidades y mantuviste interés al realizar las actividades? Espero que te haya gustado la clase de hoy. Si necesitas materiales para crear tu maqueta, contáctame en mi número de WhatsApp o a mi correo paliste732 arroba gmail.com Que te quede linda la maqueta. Nos vemos pronto. ¡Chau!